¡Quiero los payasos locos! Andamos grabando aquí señores, para sacar una nota del Grinch ¡Te voy a destruir su fiesta! ¡Ya voy a llegar a robarle el arbolito vidrio! ¡Ah ya! Gestos del Grinch Estas son las cosas Y algunas poses ¿Poses no sé? No, las poses son las que son cuando él va caminando así ¿Cómo que llaman ustedes realmente su nombre? Rolando García Rolando García Así es Miren Rolando y ahí está un Santa Claus y no le puedo ir a hacer así como el ¡Ah! ¡Te odio bárbolo! No sé si es mi amigo Hay unos que se enojan Esto es porque es de mi grupo ¡Ah! ¡Gordo Balbudo! Hoy lo ocupan de estampo Otra vez ¡Gordo Balbudo! Miren donde tiene el gordo ¡Gordo Balbudo! ¡Gordo Balbudo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ey que estampo loco! ¡Lo dejo! ¡Gracias Don Rolando! ¡Cuídese! ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡Es que está el gordo! ¡Es que me dice que lo loco va a ver! ¡Hey Raulito! ¡Es bien loco ese gordo! ¡Sí! ¡Cuénteme ahí! ¡Ahí que... ¡Actúa muy bien! ¡Vamos para acá ganó! ¡Ajá! ¡Actúa muy bien! ¡Sí! ¡Todo es! ¡Los aspectos... ...pacial y todo! ¡Interesante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí como la gente se rebusca para buscar un personaje! ¡Interpretarlo! ¡Sí! ¡Cuesta! ¡Lo que no me gusta es que van bien payasas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Entonces vamos a seguir allí con la aventura! ¡Au! ¡Au! Bueno amigos ya esperando aquí la caravana de los payasitos ¡Vamos! ¡Namaño árbol va! ¡Ya les dije! ¡Incholo ahí! ¡Desde el salvador del mundo compadres! ¡Ahí viene la caravana de los payasos! ¡Ahí está Omar Angulo como siempre vamos! ¡Ahí viene la caravana amigos! ¡Ahí viene el Grinch! ¡Miren! ¡Dame los amigos! ¡Con todo! ¡Se desfile bien chistoso! ¡Esta es una marcha que me gusta! ¡Marchas alegres! ¡No! ¡Muchas alegres! ¡otras marchas todas feas! juguemos al representante al regresar vamos a rezar vamos a rezar vamos a rezar ese es el pecho esta chimo amigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a esta cajeporetta! Y las principales estrellas nos pudimos faltar, Raulito y yo. ¡Vamos! ¡Este desfile! ¡Este desfile sí me gusta, Raulito! ¿Por qué? Pues sí, la alegría, la locura. Están peleando. ¡No, viejito! ¡Usted es parte de esto! ¡Yo más ojo! ¡Esta es una persona sana! ¡Loco! ¡Esta alegría, viejito! ¡Nabayunco! ¡Ay no, Raulito! ¡La diversión posible! ¡La diversión posible! ¡Bueno, amigos! ¡Miren la policía! ¡Se siente alegre! ¡Con las estrellas! ¡No más de foto con las estrellas! ¡Solo celebridades aquí, compadre! ¡Esta señora nunca descansa! ¡Cansado! y agarró muchos autógrafos esta señora ya la ha visto varias veces para que le gusta estar ahí como cachis porra bien conocida la señora pero mire cuantos artistas aquí no lo es que vamos a papá mire el bombón asesino para que se deleite sus ojos bueno amigos la marcha del día del payaso salvadoreño nos vemos amantes de la risa y ¡Gracias!